¿Qué es la psicóloga? Como de que está loco o de que no tiene estabilidad, o sea, como que tiene ese miedo de acercarse, como que necesita la ayuda, pero al mismo tiempo le da miedo acercarse a un psicólogo. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista como la profesional que eres dentro de este campo? Sí, yo creo que más que miedo al psicólogo es que generalmente muchas personas tienen o tenemos miedo a la intimidad emocional y al encuentro real, genuino con nosotros mismos y con los demás también. Sí, esa como intimidad emocional, ¿a qué se refiere? O sea, es como abrirte en frente de alguien que conozca así como tus secretos. No lo estoy diciendo con conocimiento de las cosas, pero como si fuera, parece, yo voy a dar la entrevista, a lo mejor yo voy a hablar del tema, a ver, te voy a platicar de la psicología. O sea, ¿cómo es que la gente tiene, cómo definirías eso de intimidad emocional? O sea, si es como miedo a abrirte a las cosas, como que dices, híjole, ¿es como depositar mi alma en las manos de alguien? ¿O cómo sería eso? De alguna manera aprendimos que eso no se vale. Entonces, ¿cómo se lo voy a mostrar a alguien más? Si yo misma a veces no los quiero ver. Claro, desde luego. ¿Es más difícil dar terapia o recibir terapia? Ah, dale. ¿Qué crees? Ahora sí que la puse a pensar, ¿verdad? Yo creo que en este sentido de lo que estamos hablando es más difícil recibirla porque el que se expone más es quien va y abre su corazón y platica lo que le preocupa, lo que le atormenta. Entonces, en este sentido es más difícil recibirla porque eres tú el recipiente quien va a abrir, ¿no? Claro. Pero el darla pues tiene sus propias... Desde luego, ¿no? No, no, no. Es ahí, es como todo otro tema, ¿no? Toda una historia. No sé si son como disparatadas mis ideas, pero en el sentido de tú como terapeuta, como especialista en esto, ¿cómo te proteges de toda esta carga? Oiga, yo sé que a lo mejor es secreto profesional, ¿no? Pero ¿cómo te proteges como de esa carga? Porque me imagino que a la hora de estar tratando tantos problemas tan profundos, tan difíciles de tanta gente, pues finalmente también te veo a ti como un recipiente de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, no sé si sea secreto profesional, si se vale contarlo, ¿no? Pero ¿cómo te ayudas? ¿Cómo te proteges de esto? Ay. ¿Te protejo? No. ¿Cómo te proteges de esto, no? ¿Cómo lo resuelves? Pues algunas veces se me olvida protegerme y de repente me encuentro rara, pues ¿qué traigo, no? Y digo, ching, pues creo que ya me absorbí muchas cosas de otras personas, ¿no? Pero creo que una, como algo esencial de cuidar en nuestra profesión es estar muy pendiente porque muchas veces lo que el otro viene y me comparte mueve cosas en mí porque nosotros también estamos en este camino, ¿no? Sí, sí, no eres una piedra, no eres un robot. Traemos heridas, todos los terapeutas somos igualitos, ¿no? Claro. Entonces tenemos que estar muy, tengo que estar muy pendiente de lo que me vienen a platicar otras personas, ¿qué de eso tiene que ver conmigo? Y luego como ponerlo aquí como un ladito mientras estoy trabajando y saber que se quedó pendiente para después retomarlo. Porque si no, este, pues se va haciendo como una maraña de cosas, de lo tuyo con lo mío lo que se revolvió, ¿no? Sí, exacto, se va haciendo como dijiste ahorita, ¿no? A lo mejor así como una telaraña de, de, entre todas las cosas que tienes que escuchar y las, las tuyas propias. Entonces, ¿por qué estudiaste psicología? ¿Qué te, qué te, qué te gustó del asunto? ¿Qué fue lo que, lo que te llamó a dedicarte a eso? Pues yo creo que hay un cliché, ¿no? Una, la típica respuesta, quería ayudar a los demás. Y sí, así empezó, pero creo que ahora viéndolo en retrospectiva puedo saber que, pues que estaba buscando ayudarme a mí misma, que estaba buscando respuestas para mí, que, que la sigo buscando, que la seguiré buscando mientras viva. Y en ese camino, pues también aprendí a acompañar a otros, ¿no? Entonces, creo que empezó como una inquietud y creo que para la mayoría. Así es, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque sí es importante, es, es, hay como esa idea, ¿no? De que el psicólogo comienza a estudiar esto, pues, para ponerse en esa posición de ayuda hacia uno mismo, ¿no? Y de ahí, como tú lo estás diciendo, pues, encuentras ya la ruta y el camino, lo que sería como la verdadera vocación, ¿no? Que sería no nada más ayudarme a mí, lo que yo quiero hacer es ayudar a ayudar a los demás. Claro, entender esto para otros. Ajá. ¿Y cómo convences, perdón? No, iba a comentar que ahora, bueno, siempre, pero ahora más que antes, se enfatiza mucho a los estudiantes de psicología o de alguna rama terapéutica el hecho de que hay que llevar psicoterapia a nosotros también. Claro. Porque si no, empiezas a querer mover en el otro cosas que son realmente tuyas, ¿no? Exacto. Este es el cuidado, es un cuidado como así, como medio de cirugía especial separado. Sí, y es interesante eso que estás diciendo, porque como que empiezas a ver en alguien más el problema que tú traes, ¿no? Pues, digo, pudiera suceder, ¿no? Y empezar a proyectar tus propias cosas sobre la otra persona y a lo mejor ahí es como que se desvía la terapia de su función original. ¿Qué recomendarías tú o cómo convencerías a alguien de que necesita tomar terapia? O sea, yo sé que no es como, o sea, es y no es convencimiento, no sé si estoy diciéndolo bien, ¿verdad? Pero alguien que quiera tomar terapia o que se sienta mal, ¿cómo le dices tú? Es que mira, así se te va a ayudar, o ¿cómo defines ese camino, no? ¿Sí me explico? A ver, creo que sí entiendo. Esto que dices es muy interesante del convencimiento, ¿no? ¿Cómo convenciste a Jessy? Ah, no, no. Pues todavía estoy convenciéndolo. Pero para quien no lo sepa, Jessy se dio de alta solo. Él todavía necesitaba seguir en terapia, pero no. Entonces, ¿cómo convenciste? Bueno, ¿cómo convenciste a alguien que empieza con J y termina en lo mismo? No. ¿Cómo convenciste a Jessy? No, no es cierto. ¿Cómo convences a la gente, no, para que tome terapia? Tiene que haber, ¿hay un convencimiento? Siempre hay alguien que nos recomienda, puede ser el terapeuta o algún amigo o amiga que nos dice, oye, pues como que ya te hace falta un tunar, ¿no? En ese sentido sí hay un convencimiento y creo que es importante, pero tiene que haber siempre, o aquí, adentro de la persona, una partecita de estar listo. Claro. A veces me dicen, te mandé a una persona a tu consulta y no, pues no llegó. Y al año a lo mejor me llega, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba lista la persona. Y eso es algo que no se puede forzar. No podemos forzar a los demás a hacer algo que no quieren, ¿no? Pero bueno, en cómo convencer desde fuera o cómo mover esa inquietud, yo considero que la psicoterapia es un espacio de autoexploración en donde una persona que está externa y que es objetiva y que tiene algunas técnicas para ayudarnos, nos puede facilitar el contacto con eso que nos ha costado tanto trabajo, ¿no? Muchas veces, muchas personas, aunque hayamos tenido una infancia muy feliz, tenemos experiencias traumáticas o dolorosas, todos. Entonces, ahí hay como un punto de evasión. Hay cosas que yo no quiero tocar, que yo no quiero ver porque duele, ¿no? La psicoterapia es el proceso en donde de manera segura tú te vas adentrando en ti mismo, acompañado por alguien que te va así como a alumbrar un poquito. Claro. Ahora sí que la luz en el camino. Exacto. Porque sí, a lo mejor podemos decir, pues yo entro solito y me reviso, pero pues, ¿cómo vas a ver lo que no has querido ver, no? Exacto. Y sí, sí es cierto, porque hay gente que como que está así como bien girita y dice, yo no necesito ayuda, yo no necesito terapia, ¿no? Yo puedo resolver mis propios problemas. Pero me imagino que, como dices tú, yo me atrevería a decir, tú eres la especialista en eso, pero yo me imagino que un 100% de la población lleva arrastrando algo de alguna manera, ¿no? No digo, no sé si sea cierto, como lo estoy diciendo y conforme a lo que estás escuchando que platicas ahorita, no sé si todo mundo arrastra cosas desde la niñez, que me imagino que sí, pero yo creo que sí llevamos dos como que cargas en la espalda que finalmente de alguna u otra manera nos van obstaculizando la vida en sus funciones sanas, ¿no? Socialmente hablando y desde luego emocionalmente hablando. Entonces, tú le recomendarías, fíjate qué pregunta, y como sé que no estamos haciendo publicidades, no le estoy consiguiendo pacientes a Claudia, pero tú recomendarías como que todo mundo de alguna manera en algún momento buscara acercarse a terapia, le ayudaría de alguna forma, aunque tú veas a la persona como muy estable, emocionalmente firme, pero crees o sugerirías que en algún momento pues se acercara a ver si hay algo, no a buscar lo que no hay, ¿verdad? Ah, claro. Pero sí, a ver si hay algo en que le pueda servir para mejorar o para ayudarse en la vida. ¿Tú qué sugerirías? Sí, definitivamente como sugerencia creo que todos debemos asomarnos a ver que pudiera estar por ahí, ¿no? Pendiente, escondido, que a lo mejor decimos, no, pues estoy bien, me vivo bien, soy feliz, pero de repente a lo mejor puedes estar mejor, porque ahí hay algo en tu experiencia. En la infancia todos somos muy vulnerables, y aunque nuestros padres nos amen mucho, ahora que soy mamá me doy cuenta, yo amo mucho a mis hijos, pero los he lastimado. El hecho de que sea psicóloga no me hace que… Sí, no te exenta. Perfecto. Pues claro que no, ¿verdad? Así es. Entonces yo me doy cuenta que yo he lastimado a mis hijos, sin querer, obviamente, ¿no? Como a mí me lastimaron mis padres sin quererlo y como a todos en algún momento nos lastiman. Sí, 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 eso es verdad. Pero en la infancia, porque ahí es una etapa súper vulnerable, porque nuestro proceso de pensamiento ni siquiera está terminado, o sea, todavía no podemos procesar muchas cosas, ¿no? Entonces es como que las experiencias dolorosas o fuertes llegan sin filtro y pegan así en un lugar muy vulnerable, ¿no? Entonces desde ahí a veces me dicen, ¿por qué hay que estar regresando a revisar lo que ya pasó? Pues porque ya pasó en esta dimensión de tiempo, pero aquí adentro sigue pasando. Claro. Es como si tienes la pequeña herida aquí, ¿no? Los pellejitos que llegan a salir en los dedos, por ejemplo, y si estás tocando y tocando y tocando, finalmente no te matan, ¿no? Pero está molestando, está molestando, está molestando y llega un momento en que a lo mejor hasta te acostumbras a esa molestia. Exacto. Entonces no la sientes tan pesada porque a lo mejor te acostumbras a eso, pero ahí está, ¿no? Entonces creo que sí es necesario pues ponerle su cremita y ayudarla a sanar de alguna manera. Exacto, y tener las manos más sanas. Así bonitas. Y me encantó esto que dijiste ahorita de que soy feliz, soy feliz, pero puedo estar mejor. Esto creo que es la clave de todo lo que hemos venido platicando ahorita. ¿Y cuál es tu área de especialidad, Claudia? ¿Tú qué haces? Yo trabajo con personas adultas y, bueno, algunas veces recibo jóvenes, adolescentes entrando a la edad adulta, pero más bien mi trabajo es con adultos y es acompañar a las personas a explorar lo que les inquieta, lo que algunas veces llegan personas con ansiedad, por ejemplo. Y, bueno, hay que entender la ansiedad como una voz, como algo que quiere, que pide ayuda desde dentro, ¿no? No nada más como algo que hay que quitar porque estorba, sino que aquí hay un mensaje que tú no has escuchado, ¿no? De ti para ti. Entonces, bueno, ese tipo de acompañamiento con ansiedad, trabajo algunas veces con parejas también, pero todo adultos. Y haces algo muy interesante que me gustaría que nos lo platicaras un poquito, que es retiros, o no sé cómo le llamas, ¿no? Ok. Si nos puedes platicar un poquito de eso, estaría súper padre. Dentro de la psicoterapia existe la modalidad grupal. Entonces, en los grupos hay una, es una riqueza muy especial porque además de que está pues un terapeuta o facilitador, están muchas personas que son espejos, somos espejos. Cuando estamos en un grupo, nos podemos ver en todos, en todos, aunque nuestras experiencias, nuestra vida haya sido distinta de muchas maneras, las cosas más básicas, las emociones, el dolor, la ira, la impotencia, todo eso se nos puede reflejar. Entonces, se potencializa el crecimiento cuando estamos en grupo, de esa manera. Y nosotros hacemos, ahorita ya teníamos una pausa, pero vamos a retomar en agosto del 2020, un retiro en Tecate, una casa especial de retiros que se llama Gozo de Esperanza. Y ahí nos vamos el fin de semana y trabajamos con algún taller, matemática específica, y también trabajamos grupos con la flexibilidad de que cada quien abra lo que necesita abrir, lo que se haya ido. Y entonces nos quedamos allá el fin de semana y dormimos, ahí nos preparan los alimentos y todo el día es dedicado a estar en esta parte de autoexploración, de comunidad, de contacto. Y es una experiencia bien bonita, la verdad. No, me imagino, y suena muy padre, porque es así como un fin de semana de terapia, pero me suena como de vacaciones también, ¿no? Es así como que me escapo y la paso súper a gusto el fin de semana, pero aparte me ayuda a poder procesar todo esto de lo que tú nos estás platicando. Una última pregunta, tenemos el tiempo siempre cortito y estos temas dan para mucho, ¿no? Yo, insisto, que será este episodio la primera parte de muchas otras partes que debe haber contigo, Claudia, si nos regalas más tiempo después, pero me voy con una última pregunta que quisiera que me la respondieras con tu profesionalismo de siempre. ¿Qué es cierto hay en esto de que lo que te choca, te checa? Pues, tiene mucho de cierto. A mí me choca cheque, me choca cheque, mira, ya ves hasta en trabalenguas, me choca Jessy, pero no me checa. Ahorita que termine, a lo mejor hacemos algo. La terapia del lenguaje no vendría mal. Oye, eso que no nos han oído hablar con nuestro verdadero lenguaje. ¿Pero qué hay como de esto de que te choca, lo que te choca, te cheque? Esta expresión se refiere... Es hablando del reflejo, ¿no? Que estás platicando ahorita. Se refiere a la sombra que hace rato mencionamos, a la sombra. Esa parte oscura de nosotros que muchas veces nos da miedo reconocer, porque de alguna manera aprendimos que estaba mal, ¿no? Es algo que no podemos, no logramos reconocer en nosotros, entonces lo vemos en la parte más fácil, en el otro, ¿verdad? Así es. Aquella vieja, aquel planito y bueno... Aquel que está ahí sentado y el otro... Ay, no, no, Gustavo no, ¿verdad? El no, el... A mí me pregunta el público. Pregunta el público. ¿Qué es más poderosa, la psicología o la chancla? O combinado. Depende para qué. Dependiendo de lo que calces. Ah, ¿verdad? La chancla lastima y la psicoterapia sana. Listo. Eso es todo. Claudia, muchísimas gracias. Qué gusto poder platicar contigo. Gracias. Y espero que nos reunamos próximamente. Ahora sí que te acabes tu tequila, porque Claudia no le gusta el caballito. Dice que para poder aguantar eso, ella necesita una dosis más grande. Gracias. Gracias a todos, Jessy y Gustavo. Gracias por vernos. Te espero, Jessy. Compromiso público, ni modo. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias.